¿Te gustaría aprender a desaparecer? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mi Vida en un Minuto, una sección semi-autónoma del proyecto Red 5504. ¿Cuántas veces has querido desaparecer...? ¿Cómo? ¿Otro capítulo de lo mismo? ¿Qué? El capítulo 68 de Mi Vida en un Minuto ya iba de esto. Ausencias instantáneas se llamaba. Pues... pues es verdad. Vaya. Vaya... vaya liada. ¿Y ahora qué hago? Me gustaría desaparecer, pero se me han gastado los sobres de ausencias instantáneas. Sin problema. ¿Qué? Desde el Departamento de Innovación Resolutiva de Red 5504 te ofrecemos el método Aprende a Desaparecer y nunca más necesitarás una herramienta o un motivo para hacerlo. Pues... pues me interesa. Por supuesto, es un gran producto. Además, si te unes en este mismo momento a Red 5504, tendrás acceso exclusivo a un capítulo especial con el que aprenderás a hacer desaparecer tus dolores, tus facturas, tus... lo que quieras. Apúntate, Aprende a Desaparecer y... ¡Ostras! ¡Que se ha ido! Y hasta aquí este capítulo de Mi Vida en un Minuto, una sección semiautónoma del proyecto Red 5504. ¡Red 5504! ¡Gran empresa! ¡Mejores clientes! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.